El día de ayer, fíjate que se dio esta reunión entre funcionarios estadounidenses con el gobierno mexicano. Y la verdad es que la foto que subió, Rocío Nález, está muy buena. En Palacio Nacional, ¿no? La foto de Rocío Nález sube, está López Obrador, llegó John Kerry, el enviado especial del clima de Joe Biden, el embajador Ken Salazar, aquí está Rocío Nález, varios funcionarios e empresarios estadounidenses, y está aquí Estadán Augusto, Bartlett, y por el otro lado se encuentra Rogelio Ramírez de la O, el de Hacienda, y Octavio Romero. Y bueno, aquí está uno de la Cancillería, por cierto, no veo a Ebrard, es que está en Arabia, ¿no? No, Ebrard está en la India, está en India, sí, no le daba tiempo Ebrard. Ahí está el representante de la Cancillería, el Lord Cacahuates. El Lord Cacahuates, sí, repartiendo cacahuates ahí. Y bueno, un chorro de funcionarios, digo, funcionarios y empresarios estadounidenses. Entonces, se dio esto en el marco de la reforma eléctrica, el de la inminente aprobación, y cuando digo aprobación, es que se va a aprobar a través de la Corte, ya lo hemos comentado, ¿no? Ese es el plan A, y bueno, el plan B es la reforma constitucional, es más difícil, pero bueno, por lo menos el plan A continúa. Entonces, entre esta inminente aprobación, llegaron estos cuates realmente a poner condiciones, incluso hoy, la reforma pone esta portada, que aprieta Estados Unidos, AMLO, y según esto, promete cambios el presidente, ¿no? Según el reforma, pero el reforma entrevistó a John Kerry, así que es la versión del enviado del clima John Kerry, ¿no? Eso es interesante. Que según esto, dice John Kerry, ofreció al gobierno empresarios estadounidenses hacer cambios al proyecto para que no obstaculicen la inversión y promuevan energías limpias. Incluso John Kerry señaló que este... aceptó también que Estados Unidos conformara un grupo de funcionarios estadounidenses encabezado por Ken Salazar para que vigilen la iniciativa eléctrica, hagan modificaciones para atender los reclamos de Estados Unidos, ¿no? Al día de ayer, John Kerry también lo dijo así, saliendo del palacio, este... también dio a entender que López Obrador estaba de acuerdo en que los gringos se metieran al tema de la reforma eléctrica. Esto fue lo que dijo John Kerry. Presidente López Obrador agreed with President Biden that this is important for both of our countries and expressed his vision shared by President Biden of a U.S., Mexico, Canada integration, a unity in terms of our efforts on climate but also on larger economic issues. Presidente López Obrador agreed that we need to work on this. The energy reform issue is on the table here in Mexico and we put forward with our ambassador, former Senator Salazar, we put forward ideas for how that reform can best reflect the possibilities of moving forward effectively. Que los estadounidenses iban a poner un grupo a trabajar, ¿no? Para que avanzara la reforma eléctrica efectivamente. Pues esto fue completamente falso. Todo esto que le estoy comentando, todo lo que dijeron los estadounidenses es falso. Hoy el presidente López Obrador señaló que ni llegaron a jalar en las orejas y que al contrario cuando se propuso este grupo el presidente pues no dijo nada y bueno, con su silencio lo rechazó, pero hoy lo confirmó que no, no, no y no va a intrometerse Estados Unidos en la reforma. Vamos a escucharlo. Lo vi este publicado creo que en el reforma o algún periódico que vinieron a jalarnos las orejas y que este nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa. Pues eso como es lógico nosotros no podríamos aceptarlo. ni de Estados Unidos ni de Canadá ni de China ni de Rusia y si hubo un planteamiento de que se este mantuviese la comunicación sobre el tema y que este participara un grupo pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado no se aceptó a lo mejor este ellos pensaban de que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir de que este nosotros íbamos a aceptar este que un grupo pues casi vigilara nuestra actuación en todo caso el grupo de revisión sería externo no tendría ningún involucramiento con la reforma que usted plantea no es que no aceptamos eso es una decisión de nosotros no aceptamos eso lo que dijo Kerry es completamente falso es increíble no saliendo del palacio miente y bueno el presidente hoy le responde así o sea esto fue muy fuerte incluso el propio corresponsal de reforma en Estados Unidos este lo lo comenta ese corresponsal se llama José Díaz Briceo y él en inglés pero bueno lo comenta como este como lo descalifica como descalifica López Obrador a John Kerry en una jugada pues extraña desautoriza ahí está ve mira que dice López Obrador desautoriza la versión estadounidense de como fueron las cosas cuando se reunió John Kerry ayer para discutir su propuesta de reforma eléctrica que favorece a la empresa CFE sobre las empresas privadas o sea lo pone sin reforma o sea la verdad es que si está fuerte lo que pasó la verdad es que con esto son dos dos elementos que vale la pena revisar y a los cuales también hay que tomar en cuenta el primero de ellos evidentemente en la relación política entre México y los Estados Unidos porque aquí lo que se deja ver es básicamente el comportamiento de Estados Unidos de las autoridades de Estados Unidos frente a las autoridades mexicanas donde ellos hablan de acuerdos donde ellos hablan de pláticas y charlas pero al final del día de lo que se habla realmente es donde ellos ponen algo sobre la mesa o proponen algo o dicen algo y ahí se acabó el acuerdo o sea ellos no esperan la respuesta de México ellos están o van en el entendido de lo que ellos dicen eso es lo que se cumple y a ver cómo le haces y la verdad es que así sucedía antes así sucedía con el PRI así sucedía con el PAN Estados Unidos decía y disponía y México agachaba la cabeza y hacía lo que se le pegaba su regalada gana esto incluso se refleja por ejemplo en la parte de los empresarios que es lo que también ha señalado el presidente es que hay terminales de almacenamiento de combustible que se construyeron sin permisos en el entendido que es la misma idea seguramente estas empresas le dijeron al gobierno de Estados Unidos oye es que no me dan el permiso que es lo que dijo Estados Unidos muy probablemente construyelas y luego les decimos que te den el permiso y por eso se construyeron porque no se hace una inversión mega multimillonaria nada más porque se te ocurrió construirla entonces así era la relación antes eso nos deja ver cómo eran realmente los acuerdos que se hacían con Estados Unidos donde básicamente era lo que ellos querían hacer finalmente se terminaba haciendo sin esperar respuesta alguna ahora obviamente las cosas ya son muy distintas y la otra parte es también ellos cómo operan todo esto cómo utilizan a su sistema propagandístico este mismo que pues del cual hemos visto y se ha comentado a nivel mundial en el caso de Rusia Europa y todo esto de la OTA en la Ucrania etcétera 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 para tratar de inclinar la opinión pública en este caso inclinarla a favor de la propuesta de ellos básicamente ganarle ante la gente pues esta esta reunión o esta propuesta si el presidente no la acepta vamos a decir que la aceptó para que no le quede otra más que tener que decir bueno pues si es que sí ya la gente piensa que la acepté entonces pues sí órale va vamos a vamos a avanzar en esto que tampoco les funcionó porque también el presidente pues no no se dejó presionar por los medios por los reportajes por toda esta información o sea primero te lo filtro y luego te lo confirmo esa es la estrategia que quisieron impulsar desde Washington y tampoco les funcionó son estos dos frentes o dos estas áreas que hay que ver porque así es como operan la verdad es que sí y bueno México se sometía antes pero pues las cosas ya no ya ya cambiaron también hubo un momento Mauricio porque esta parte fue muy larga incluso el presidente López Obrador leyó todo el documento que seguramente les leyó él a los funcionarios estadounidenses sobre qué qué es lo que es realmente la reforma eléctrica cuáles son las por así decirlo el estado de las cosas entre México y Estados Unidos pero hubo una parte muy importante porque el presidente habla y les digo a los funcionarios que empresas estadounidenses estas que están defendiendo eran huachicoleras estaban contrabandeando contrabandeando gasolina que por esa razón le quitan los permisos e incluso tenían denuncias penales pero que bueno con un acto de buena fe van a regresar los permisos van a quitar las denuncias pero que si vuelven a reincidir van a ir a la cárcel o sea está hablando de repito petroleras y directivos estadounidenses vamos a escucharlo por el contrabando el mal uso de permisos pues bajo condiciones de precios justos y legalidad es decir no vender huachicol ni hacer contrabando estas son las empresas Edson Valero Shell Tesoro Koch las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación inicialmente se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes como gesto de buena voluntad no obstante si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol porque por eso se han clausurado las terminales y por el contrabando el mal uso de permisos se aplicarán sanciones penales incluida la revocación del permiso así Mauricio de plano esto se lo dijo se le está diciendo López Obrador tus empresas estadounidenses están contrabandeando huachicoleo por eso les quitamos el permiso tienen demandas penales o sea le está diciendo esto digo para que no vengas a decir es que el T-MEC y es que no no son criminales estas empresas estuvo muy fuerte si porque el argumento el argumento que se utiliza en la parte eléctrica con esto de la reforma y con de los combustibles es esto el T-MEC pobrecitas empresas pobrecitas empresas que vienen invierten en México generan empleos y luego sale el gobierno malo y les cierra sus instalaciones y les arruinan las inversiones esa es la historia desde Estados Unidos y esa es la historia de la oposición si así es como se manejan finalmente ellos las grandes empresas salvadoras pues ahora tienen problemas por el dictador ¿no? el populista que está ahí en Palacio Nacional pero la verdad es esto el presidente les dice miren en el sector eléctrico el autoabasto es ilegal o sea ¿cómo es posible que ustedes tengan contratos de autoabasto cuando en la ley eso pues no está no es correcto ahí en primer lugar entonces no es que nosotros vamos a realizar acciones arbitrarias es que vamos a hacer que se respete el Estado de Derecho y en el caso de los combustibles también incluso acuérdate que mandaron cartas representantes del Congreso de los Estados Unidos hay varios pronunciamientos las empresas hablando de paneles internacionales que por qué les clausuraron también creo que salió en el Washington Post en el Washington Journal no me acuerdo cuál de ellos salió un reportaje de la clausura que dicen que todo el operativo fue en la madrugada porque Pemex no quería que nadie se enterara y inventaron todas las grandes historias para asegurando esto de que todo esto se hacía porque el presidente quería fortalecer a Pemex y la respuesta ahí está pero no solo la respuesta sino también la amenaza sobre todo porque bueno si no me vas a creer ahorita entonces tal vez me creas cuando te busque meter a la cárcel y por eso también advierte esta denuncia penal sobre todo porque se alcanzó el acuerdo y también hay que reconocer ahí el presidente la tolerancia a este tema se deciden abrir una vez más estas terminales pero con esta advertencia si reincides entonces si te voy a meter a la cárcel te voy a buscar y en algún lugar te vas a esconder y probablemente allá vas a tener que explicar porque la justicia mexicana te tiene que encerrar entonces si la verdad es que el presidente defendió al país lo que no se veía en años anteriores es lo que sucedió en el encuentro con John Kerry que traían ellos su agenda injerencista completamente injerencista y se toparon con pared y se toparon con pared y se toparon con pared con pared